Una buena hamburguesa de pollo para mi esposa y para mí. Esta vez le hicimos como pollo molido. Si no tienes una trituradora, la neta yo lo hice con el cuchillo. Con que lo tengas bien afilado y hagas cortes pequeños y después... ...hace que quede finito. Si tienes probaciones ahora, pues métela ahí y ya. Yo le metí champiñón, unos dos dientes de ajo y morrón. Eran dos pechuguitas de pollo. Y la idea de esto era porque a mi esposa no le gusta que el pollo sepa pollo, entonces... Ya que todo está bien triturado, lo pasé a un bowl. Le puse sal de ajo, pimienta, paprika, cebolla en polvo, poquitas finas hierbas. Otro trastecito aventé mayonesa y sriracha. Va a ser el aderecito de la hamburguesa. Y hubieran salido cuatro hamburguesas, o sea, cuatro bolitas, pero la neta nomás hice dos. Esos sabios quedaron bien grandes. Pero la neta sin pedo salen cuatro. Ya doradita le puse mantequilla y a los panes también. Unos cuadritos de queso. Mayonesa, sriracha al pan. Queso parmesano. Lechuga. Guise aparte champiñón y morrón. Sal de ajo, le puse aguacate en la parte de arriba. Ya medio guisadita la verdura, arriba y sale. La neta fue algo exprés, rápido, pero bien pasada el lanza, la neta. Sale pues que tengan buen día. Bye.